Chicos, Pepe Aguilaira se convirtió en abuelo de una preciosísima niña. La bebé es producto de una relación que sostiene Emiliano, el hijo mayor del cantante, con una chica llamada Violeta. ¡Violeta, felicidades! Cabe destacar que la pareja está muy alejada de los medios de comunicación, pero siempre, siempre, por eso le digo que no se puede creer en gente que come constal, se filtraron unas imágenes donde deja expuesta la identidad de la niñita, de la bebé nacida. Viene siendo la jovencita de la dinastía. Sí, la más joven de la familia. ¿A quién se parece? Y se parece a Ángela. ¿A Ángela Aguilar, de verdad? Sí, se parece a Ángela. ¡Ay, qué bueno, qué preciosa! ¿A su tía? Siempre que nace un bebé, yo pienso que es como una bendición. Así que trae nueva alegría a la familia, una bendición en este nuevo año, que sean muy felices. Pero la verdad, no es muy bueno cuando acaba de nacer un bebé, que por más que yo amo a mis hijas, cuando acaban de nacer no nacen muy bonitos. Y cuando te dicen, ¡ay, se parece a ti! Dices, ¡ah, qué hijo! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bueno! Vamos a darles un tiempo, ¿no? Te lo digo porque yo sé la referencia más cercana. No se parecen a nadie en los primeros días. Van buscando como su... Yo quiero, eso es lo que quiero. Yo quiero lo de afuera y tú que quieras lo de adentro. ¿Se te fue tu chef también? Sí.